Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor, y miseria y pecado también. Mira y acerca Tu gracia, necesitamos oír Tu voz. De Tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia y alza Tu voz en una sola alabanza. En una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Señor, que con Tu Espíritu podamos también discernir, con fe mirar el futuro sin miedo de poder fracasar. Santa María, la madre de la nueva evangelización. Ruega, Señora, por los que sufren, por los que esperan en Tu bondad. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia, que alegría ser esa Iglesia que en comunidad se reúne para celebrar a Cristo al Resucitado. Hoy es por excelencia esa fiesta y nosotros nos alegramos de compartirla en comunidad. Por eso decimos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Con humildad nos acercamos a aquel que es fuente de toda misericordia, reconociendo a los frágiles pecadores. Por eso juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. Gloria a Dios, gloria al Hijo. Para pedir la gracia de Dios, oremos. Señor Dios nuestro, que unes a tus fieles en una sola voluntad. Concédenos amar lo que mandas y esperar lo que nos prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos a compartir ahora la mesa de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a Zendá, el mayordomo del palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo, y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Gilquías, lo vestiré con tu tónica, lo ceñiré con tu faja, porque pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será como un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. ¡Acogemos la profecía con el Salmo 137! Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Dale gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste a la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce a lo orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. ¡Qué profunda y que llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles son sus caminos! ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retituido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. La plenitud de esta mesa de la Palabra llega con la proclamación del Evangelio. Con un corazón abierto lo acogemos y lo proclamamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vivo está Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Para siempre eres la luz! El Señor esté con ustedes. Con alegría les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Entonces, ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, Hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Oh Cristo, Señor Jesús Oh Cristo, Señor Jesús Oh Cristo, Señor Jesús Oh Cristo, Señor Jesús Dos preguntas cruciales manifiesta el Señor a sus discípulos. La primera quiere, a través de sus más cercanos, tener un eco, tener, se dice la expresión norteamericana, un feedback de que perciben de él aquellos que escuchan su palabra más de lejos, aquellos que han tenido referencias de Cristo, aquellos que han asistido a alguna de sus catequesis y han escuchado hablar del reino de Dios. ¿Qué dicen los pueblos que han sido misionados por el Maestro, aquellos que han sido beneficiados directa o indirectamente con esas señales prodigiosas que conocemos como sus milagros? ¿Qué es lo que dice la gente de Jesús? Esa es la primera pregunta. Y el sentir popular lo asocia, sin duda, a grandes mensajeros que a lo largo del Antiguo Testamento fueron enviados por Dios, sobre todo un vasto elenco de profetas, de patriarcas, de líderes espirituales para Israel. Pero luego, quiere saber Jesús, ya no el sentir de los más lejanos, de aquellos que lo han escuchado, sí, pero esporádicamente, sino quiere saber qué piensan de él estos doce con los que ha compartido toda su vida. 24-7, se dice el día, ¿no? Han pasado juntos la comunidad de los apóstoles con Cristo un largo tiempo, más de dos años, probablemente cerca de tres cuando les eleva esta pregunta, ¿no? Para ustedes, que me conocen, que hemos compartido tanto, ¿quién soy yo? Cada uno de nosotros responde a estas preguntas según el grado de proximidad que tiene con Jesús. Y sin duda me imagino que todos los que estamos participando de la misa nos sentimos y es verdad porque lo somos, sus amigos, porque Cristo nos ha manifestado su amor hasta el punto de dar su vida por cada uno de nosotros. No hay amor más grande que ser capaz de aquello y como amigos y apóstoles quiere saber quién es Él para nosotros. Y sabemos que Pedro responde iluminado por el Espíritu Santo y se lo confirmará a Cristo luego con una profunda confesión de fe, como la que hacemos nosotros precisamente luego de la mesa de la palabra, luego de la homilía en el credo, ¿no? Hoy día lo haremos de un modo más solemne aún. Quisiéramos responderle siempre desde el corazón creyente, recogiendo esa experiencia vital que nos ha transformado la vida, para que luego también con ese fuego encendido en el alma podamos hablarles de Dios a los demás. Pero con esa convicción, con esa pasión, con esa capacidad de contagio, podríamos decir hoy día, aunque parezca una paradoja en medio de esta pandemia, para poder encender en esos otros corazones también el fuego de la fe. Como decimos de San Alberto en este mes, un fuego encendido en el amor es capaz de encender otros fuegos, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que cada uno de nosotros podríamos pensarlo esta tarde de domingo, ¿no? Si Jesús me preguntara quién soy yo para ti, ¿cuál sería nuestra propia respuesta de fe? Hoy día resuena en el corazón de la iglesia la de Pedro. Ojalá que durante esa reflexión personal escuchemos que nos susurra en el corazón y en el alma el mismo Dios que nos dice feliz de ti y nos nombra a cada uno, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso nos lo ha inspirado el Espíritu Santo, eso brota de un profundo conocimiento de Dios. No íbamos a hablar de lejos de Dios, sino que tenemos cada uno experiencias profundas de encuentro con Cristo vivo a lo largo de la vida. De esa gratitud se va aquilatando, se va espesando, ¿no es cierto? Como una crema que cuando uno hace, no sé, cualquiera, salsa blanca, lo que usted quiera, lo que cocinamos, ¿no es cierto? La revuelve y se va espesando, se va espesando, ¿no? ¿Cuál es el espesor de nuestra respuesta, no? No repetimos palabras así, por muy bellas que sean las citas bíblicas, pero a la pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a dejar un breve silencio para empezar a lucubrar esa respuesta, pero no con ideas de la mente, sino más bien recordando y haciendo que vuelva a arder el corazón con experiencias profundas que hemos tenido de encuentro con Él. Que el Espíritu Santo nos inspire la respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Nosotros hoy día también queremos profesar la fe. Vamos a responder a las preguntas que yo les voy a hacer de un modo más solemne, cantando. Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, aquel que creó cielo y tierra? Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Jesús, Padre Todopoderoso, aquel que nació de María la Virgen, que pasó haciendo el bien, que murió en la cruz para salvarnos, resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en Él? Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, creen también en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la invitación de ir un día a participar de la vida eterna? ¿Qué es esto? Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. Dios Todopoderoso, que ha comenzado en ti la obra buena, que te ha regalado el don de la fe, te ayuda a que ilatar en el corazón y a transmitir experiencias de fe vividas como la mejor catequese y testimonio a otros hermanos. Se lo pedimos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Con un corazón maduro en la fe, con un corazón creyente, que puede también recibir de Dios esa autoridad que le regaló a Pedro para poder guiar a otros y conducir, aunque sea la Iglesia doméstica y otros con mayor responsabilidad, la comunidad de los discípulos, elevemos en este día nuestras súplicas al cielo. Ante todo por la Iglesia, de manera especial por el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, para que la salud le acompañe y pueda realizar su sabor, su labor, como centro de unidad para todos los fieles. Por el Papa Francisco, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que mediante sus encargos se preocupen constantemente de la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente encomendamos a las autoridades de nuestro país, roguemos al Señor. Por los enfermos, para que puedan recibir una medicina adecuada, para particularmente por los que trabajan en una vacuna para esta pandemia y todo el personal sanitario que está en la primera línea, roguemos al Señor. Por quienes nos unimos virtualmente y formamos esta asamblea, para que Dios en su infinita misericordia nos regale una fe madura, una capacidad de confesarla y de irradiarla a otros, con un testimonio sólido, roguemos al Señor. Oramos en este mes de la solidaridad por tantas iniciativas que especialmente han florecido en medio de esta otra pandemia social que ha dejado un aumento notable de personas en situación de pobreza, de personas que no tienen lo suficiente para vivir. Que el Señor bendiga todas esas iniciativas, las multiplique y las obtenga con la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Encomendamos la salud de quienes hoy día besamos y particularmente el eterno descanso de los recientemente fallecidos José Quinteros, Sergio Cabrera, René Panoso, Eliana Molina y de todos los difuntos encomendados, roguemos al Señor. Quisiéramos al concluir esta plegaria común poner todas estas intenciones bajo el manto de María porque sabemos que por medio de ella llegan directamente al corazón de Jesucristo, su Hijo. Por eso juntos decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hermanos, habiendo vivido la Mesa de la Palabra, nos disponemos a iniciar la Mesa Eucarística. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estará, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será. Pobren hermanos, hermanas, oremos en comunidad de creyentes y pidamos que esta ofrenda mía y a ustedes, de toda la iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Jesucristo, tu Hijo, te has adquirido un pueblo de hijos e hijas, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, el mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a su luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Padre, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡En nombre del Señor! Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. que eres. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cuerpo entregado, sangre derramada, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos mantenga unidos, unidas, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Bispo Celestino, con el Padre Juan Díaz, cuya salud te encomendamos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de un modo particular los que hoy te encomendamos y cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que nuestra fe sea cada día más sólida, para que tenga también la capacidad de contagiar a otros y encender ese fuego creyente en otros corazones, queremos reconocer a Jesús que se parte y se comparte. Por eso, le decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está su cuerpo y he aquí su preciosa sangre, este es el Cordero de Dios, es el quien quita los pecados del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Amén. Amén. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecado, tu dueño y señor, me mandas a mí salvar la creación. Jesús, ya sé de ti algo de tu ser que quieres de mí. más yo quiero saber qué rumbo seguir y qué debo hacer. Di qué de esperar qué senda elegir, por qué de luchar. tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas es todo amor. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es trigo molido, uva pisada, ese es Jesús. Cristo es trigo molido, uva pisada, ese es Jesús. Jesús, ese es Jesús. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Para recoger los frutos de esta Eucaristía, oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos la gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Al terminar la Eucaristía, quisiera compartirles, no sé si decir que es una buena noticia, pero es respuesta a una necesidad, brota precisamente de constatar las necesidades de nuestro entorno. Vamos a abrir otro día de olla común. Con eso queremos cubrir aún más las necesidades que son tan abundantes en nuestro sector. Con mayor razón, sigo agradeciendo la contribución que ustedes hacen y que se expresa, como se los recordamos, al término del canto a la Virgen cada domingo en las transferencias que realizan a la cuenta bancaria de la parroquia. Con ese aporte mantenemos lo básico de la parroquia, por cierto, a los trabajadores con sus sueldos aunque están en sus casas desde hace meses, pero principalmente las otras iniciativas que nos ayudan a atender a más de 80 familias con la ayuda fraterna mensualmente y a todos los cientos que van a las ollas comunes, ¿verdad? Así que muchas, muchas gracias por hacer posible, particularmente, se los agradezco en nombre del Padre Hurtado también ponerle rostro y carne a las necesidades de tantos hermanos que lo están pasando sin duda peor que nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que nos pregunta quién es su Hijo. Se los respondemos del corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Renovados por la Santa Misa, a vivir lo que hemos celebrado, vayan ahora en la alegría y en la paz del Señor. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, heladita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Ave María Purísima, San Alberto Grutado, apóstol de la solidaridad, San Luis Beltrán. Que tengan una bendecida tarde de domingo en familia y que emprendan mañana el lunes con la fuerza renovadora de esa respuesta de fe en el corazón a Cristo, una nueva semana de estudio y de trabajo, cada uno en su vida cotidiana. Recuerden la invitación para el viernes a la cena de Parivino. Nos reencontramos el martes al mediodía en la Santa Misa.